Esta noticia es presentada por Frigo Mag. En medio de la tristeza, en medio del llanto por su hermana, ellas vivían aquí en la comunidad de 3 de Mayo, Camino a Pradera Alta, como les contaba, tenía una relación hace 15 años, la víctima con el supuesto actor que ya está detenido, Joana, bueno, mis pésames antes que nada por este dolor irreparable. ¿Qué sabes del caso? ¿Qué te contaba tu hermana? Mi hermana siempre me contaba que mi cuñado le pegaba a ella, siempre ella me contaba, que ella estos 15 años que vivía con él siempre, sufría maltrato verbal y físico también. ¿Era constante eso? Sí, sí, constante, sí, sí. ¿Y qué vos le decías? Yo le decías a ella para que ella, que se separe de él, que le denuncie, pero ella no se animaba, ¿verdad? Pero en este último tiempo, José, ya estaba decidida ya. Quería, se separaba. Sí, en este último tiempo ya estaba decidida, dijo ella, que ella ya no aguantaba más, no le aguantaba más los celos de su marido. ¿Incluso ese desestado habría ido ya a la comisaría cuarenta? Sí, 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 ella se fue. ¿Qué? ¿Qué hizo a él? Y ella se fue solo a poner un conocimiento nomás, porque ella no quería denunciarle, ¿verdad? Ella no quería, porque todo un tema era y ella no quería andar así, dijo. Y ellos estaban peleados y el domingo nomás mi cuñado se reconcilió otra vez con ella, el domingo. Y él tenía todo planeado, por eso nomás vino a reconciliarse con ella. Se reconciliaron y ayer le trajo a la hija, a la menor acá y se fueron ellos en posado. ¿Cruzaron la posada? Sí. ¿Y ahí qué pasó? Y la verdad que yo no sé, porque a mí como me avisaron, yo pensé que por acá pasó, ¿verdad? Que yo vivo lejos. Y a mí me llamaron y cuando yo vine acá, no me enteré que ella falleció allá, que allá le mataron. O sea, que le mató a su marido. Sí, un golpe terrible, porque me decías que dos hermanas que partiste, y que esto pasa así en una situación tan violenta, ya de una violencia que ella vivía ya hace tiempo. Sí, hace tiempo que ella vivía así. Ella no aguantaba más, ella todo el día lloraba. Porque ella se iba a trabajar y ella cuando volvía en su casa, su marido ya le decía, ¿Quién es tu macho? Decime, ¿Quién es tu macho? Seguro vos estás cansada, Gina, porque te fuiste a coger con tu macho, así le decía. Mi hermana se iba a trabajar a las 7 y venía a las 6 de la tarde, le decía en su casa. Y si ella se iba a acostarse, ahí está cansada, ya le decía. Y si se levantaba temprano, te levantas de temprano porque recién se fue tu macho, le decía. Esas cuestiones muy ofensivas. Sí, tema trataba así. Le decía lo peor que mi hermana era. Le preguntaba y yo le decía, yo no tengo un macho, le decía, yo no tengo, le decía a ella. Y él cualquiera que pasaba frente de su casa no me decía que ella era su macho. ¿Eso aguantó ella por tanto tiempo? Ella aguantó porque por su hija, decía primero ella, por su hija que ella aguantaba todo. Y no confiaba en el proceso, evidentemente, judicial de aquí porque por eso no se fue a denunciar también. Y más bien buscó también y los policías también no le tomaron, ya no instaron, no incentivaron a la víctima para erradicar ya esa denuncia formal. No, a ella le dijeron para que se vaya, o sea, ayer tenía que irse ya en el juzgado, le dijeron en la comisaría, dijo ella, que ella para que ella se vaya. Ella pues no se fue ayer, si ella se fue en posada con él, ella dijo que se iba a ir por ayer. Por ayer. Sí. Pero hay otra denuncia ya que contra ella, que el otro se le adelantó. Sí, así que supuestamente ella lo que le maltrataba a él. Y mi hermana. ¿Y eso quién hizo? Y su marido. ¿Y cuándo hizo eso? Y supuestamente su marido le denunció a ella, parece ya luego el viernes o ayer, el domingo por la noche, parece que fue, yo no sé bien eso. Porque ya fue en estos días, no? Sí, sí, sí. Tuvieron ellos problemas. Ellos el domingo se reconciliaron ahora y después él vino supuestamente a llevar a la hija y decía que él se fue a la comisaría. Ella pensaba que ya estaban todos bien, que ya estaba todo arreglado y ahora, y a veces yo, él vino a la comisaría y vino. Y le denunció a la comisaría. Y después se fue y todo bien, estaban todo bien ellos, dijo ella. Ella estaba contenta porque supuestamente ya arreglaron todo con su marido. Y al final, no esperaban en ningún momento esa relación de él. Sí, pero él con mi cuñado decía luego que él iba a matar a mi hermano. Él decía luego, él ya no estaba más bien porque mi cuñado ya ni no dormía, se quedaba ya frente a la casa esperando, ya que el macho iba ahí en la caja de ellos. Ya él no estaba más bien. ¿Y quién falló acá para dictar esto? Porque eso, si era de tanto tiempo, nadie se esperaba. Y no, porque mi cuñado supuestamente era el más bueno de todos. Era demasiado bueno supuestamente. Pero ella siempre le he maltratado, siempre le he maltratado. Ahora deja dos menores, me decían de 14 y 11 años sin madre. Sí, y este último tiempo que ellos pelearon más por culpa de la hija que tiene 13 años. Eso fue lo que hizo que ellos peor peleen este último tiempo. Que mi hermana le pilló que mi sobrina chateaba con uno que era mayor que ella. Entonces ella le reclamó a ella y le contó a su marido y mi sobrina le dijo a mi cuñado que supuestamente mi hermana a lo que chateaba que no era ella. Y mi cuñado le creyó a su hija y no le creyó a mi hermana. Y por eso todos los niños le maltrataban. Ella se iba a acostar para dormir y se iba y le tocaba y le decía, ¿qué eres tú macho? Decime qué eres tú macho. O está cansada porque te viste junto a tu macho. Sí, infierno de esta víctima. Lo que ustedes piden ahora como familia. Porque él no se ha jugado allá, evidentemente porque pasó allá el hecho, ya está en manos de la oficina. Y ojalá, porque si él viene acá, él va a estar libre acá, porque acá con la plata no es lo que manda. Y acá si él viene algo, él va a estar libre, ¿sabes? Y pedís que se lo procese como él. Sí, nosotros queremos que se haga justicia, que nunca nos salga más que lo que él le hizo a mi hermana, no tiene perdón. Gracias, Johanna, por hablar con nosotros y mucha fuerza. Es un poco el pedido también de justicia de parte de la familia. Que hoy sufre, llora la ausencia de esta mujer que ha dejado dos niños huérfanos de madre. Una situación ya violenta de hace tiempo. Ella no se animó, fue hasta la comisaría a dejar constancia, pero no se animó. Faltó algo para que ella radique esa denuncia. El hombre se adelantó nuevamente por ella, alegando que ella le violentaba. Pero ya ustedes están escuchando el testimonio de su hermana, que hablaba con ella, que hablaba con la víctima. Y contaba este infierno realmente que vivió esta pobre mujer. Y otra vez el perder la vida por esta violencia que ha sufrido de parte de su pareja de hace 15 años. Un feminicidio nuevamente que enluta aquí una familia de encarnación. Esto se registró el día de ayer justamente en la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina. El hombre ya está privado. Se trata de Lucas Navarro Gómez, de 34 años, quien ya está, bueno, para ser juzgado por la justicia argentina en torno a este derecho. Dando que los familiares están procurando, recurriendo a las autoridades también para traer el cuerpo y darle cristiana sepultura de la mujer justamente porque sigue todavía ya en la ciudad de Posadas. Y bueno, debe ser justamente traído aquí para ir a su última morada. Justamente es lo que más ellos desean para poder cerrar este círculo también de luto y bueno, después seguir luchando por la justicia. Y que ni una mujer más caiga y muera en manos de su pareja. Las autoridades deben dar todo el sistema de protección a la mujer y la confianza para que se recurra a tiempo justamente, se haga la denuncia y se aplique la ley contra estos hechos de violencia extrema contra la mujer. La información para todos los seguidores de Itapó Noticias. Muchas gracias.